Ya, ya estoy, ya estoy. ¿Puedes agarrar? A ver, un ranador aquí. A ver, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Contra el mosquito muerto. ¿Charal asesino? Contra... Contra el sacudón. ¿Qué dices? ¿El sacud es qué, güey? ¿Eso es todo, mi Juan? ¡Échale! ¡La buena, la buena! ¡A ver, güey! ¡La competencia está reñida, señor! ¡El mecánico es contra el bañil! ¡Venga, venga, Juan! ¡Los pinches tambores, cabrón! ¡Los tambores! ¡Venga, Juan! ¡Los pinches tambores, que cargas, güey! Se me hace que estaba arreglada esta, ¿eh? ¡No, ya, porque una vez... ¡Ah! Bueno, yo sigo aquí con... Yo sigo con mis celotitos, ¿eh? Yo sigo con mis celotitos. A ver... Ese gallo... Desplumadón. Bueno... Este es mi pollo. ¡Ese aleja, cabrón! ¡Ese a la verga! ¡Ese pa' allá, boludo! ¡Ese va a poner...! Pero narra, narra, porque si no... ¡Interesante! Mañero, esta pelea... ¡Ira, mira! ¡Estás concentrado! ¡Ira, mira! ¡Ah, cabrón! Ya no se vale soltar los brazos, ¿eh? Ya no se vale. Si entraste mal, ya la cagaste. ¡Va! Este es el primero. ¡No, no, no! ¡Ya vi, ya vi! ¡Hasta en la mesita se les puso! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Viene la rebacha! ¡No, no, ponte bien! ¡Vájale bien! ¡No, no, no! ¡Es que tú haces esto! ¡Es que tú doblas, hermano! ¡No haces así, güey! ¡No, güey! ¡Es que es así, es así! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Vas a jugar bien, juega! ¡Si me muere, güey! ¡Neta! ¡Yo veo! ¡Cómo jugué! ¡Mira, tú llegas así! ¡Y luego las... ¡Viene! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, güicho! ¡Adiós! ¡No, güey! ¡Pues a ver, pontele! ¡Llega así y... ¡Vete, vete! ¡Otra vez! ¡No, pues qué cabrón! ¡Viene la buena! ¡Viene la buena! ¡Vete! ¡Yo no! ¡Una buena, una buena! ¡Y si no, yo no juega! ¡Es más! ¡Si no, yo ahorita le voy a jugar al güey y choco la derecha! ¡Vete ya! ¡Vete tú ya! ¡Vete! ¡Vete! ¡Espérate! ¡Llega este güey y así! ¡Y ya! ¡A ver! ¡A ver, mi culio! ¡Yo! ¡Yo! ¡Júlele, Julio! ¡Ponte bien, güey! ¡Si no, no juegas! ¡Vale! ¡Vas a jugar yo no! ¡Por eso! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Dí que sí! ¡Vete, vete, pues! ¡Por eso, güey!